muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión empezamos una guía tutorial sobre las finanzas descentralizadas las nuevas defi o defy seguramente habrás escuchado hablar de esta nueva terminología está en boca de todos últimamente están muy muy de moda realmente es un tema muy complejo aportan un abanico de herramientas y protocolos aquí podemos ver hay muchísimos proyectos pero principalmente sirven para generar intereses si aportamos valor a estos proyectos realmente es un tema muy complejo te lo acabo de sintetizar muchísimo para que puedas entender los conceptos más básicos por este motivo he decidido crear una serie de vídeos en los cuales vayamos explicando paso a paso diferentes conceptos y diferentes funciones que nos ofrece este nuevo universo de las finanzas descentralizadas en este primer vídeo vamos a ver una serie de herramientas de páginas web para que puedas iniciarte y empezar a buscar información sobre diferentes proyectos para que puedas realizar una investigación por tus propios medios antes de invertir en cualquiera de estos proyectos antes de seguir con el vídeo te animo a que le des un like y que te suscribas al canal al finalizar el vídeo si te ha gustado y te ha servido este tipo de información ya que me estarás ayudando a seguir creando más y mejor contenido darle un vistazo a los vídeos tengo muchas plataformas para ganar sin ningún tipo de inversión entre ellas varias de el mundo defi para ganar este tipo de criptomonedas de forma totalmente gratis por seguir sus redes sociales y por realizar una serie de acciones muy básicas y sencillas además de muchas otras formas de ganar criptomonedas banca online entre muchas otras aparte de esto también estoy colaborando con una página web se llama outlast planet esta tienda está orientada a sobrevivir a un apocalipsis muy útil para los tiempos en los que estamos viviendo y tienen todo tipo de información y artículos sobre entrenamiento personal supervivencia montón de productos como mascarillas muy potentes mochilas kits de supervivencia etcétera etcétera tienen muchísimas cosas y por supuesto también tienen criptomonedas ya que es una muy buena forma para sobrevivir pues he sido invitado a escribir un artículo aquí lo tienes son cinco razones para comprar bitcoin este 2020 te doy mi punto de vista sobre bitcoin y las criptomonedas te dejo también el documental que siempre recomiendo a todos mis amigos o a todo el que me pregunta por las criptomonedas ya que te da una muy buena base sobre todo de cómo funciona el dinero fiat tradicional es decir el dinero que utilizas todos los días primero deberías entender cómo funciona esto luego ya empezar a entender cómo funciona el bitcoin te lo recomiendo 100% el primer recurso que te traigo es defi pulse es una página web es la que estábamos viendo anteriormente es muy parecida a coinmarketcap pero únicamente trabaja con todos los proyectos de el mundo defy aquí podemos ver por orden de capitalización de mayor a menor cuáles son los proyectos que mayor volumen de transacciones están teniendo actualmente todos estos proyectos como puedes ver aquí nos indica que corren bajo la cadena de bloques de ethereum están escritos en contratos inteligentes ya que cada uno de estos proyectos se pueden unir entre sí como si fueran piezas de lego en algo que se conoce como interoperabilidad para poder hacer esto se requiere un amplio conocimiento de cada uno de estos proyectos además de entender muy bien cómo funcionan los contratos inteligentes además también de complejas interfaces de usuario hay que estudiar hay que meterle horas porque no es fácil son un montón de conceptos que tenemos que entender conceptos nuevos si las criptomonedas ya eran complicadas esto lo dificulta todo por 10 pero bueno para eso estamos aquí para traer información de primera mano y poder dar recursos para que pueda seguir aprendiendo más y más dentro de esta primera plataforma que estamos viendo de esta página web podemos ver abajo del todo si bajamos hacemos un poco de scroll aquí nos da una serie de información sobre qué es defy cuál es el propósito de defy pools el valor total bloqueado etcétera tenemos mucha información para empezar a adentrarnos en este fascinante mundo aparte abajo del todo también tenemos un blog además de muchas más pestañas en las cuales podemos encontrar muchísima información si estás interesado en alguna criptomoneda en particular tan solo debes pulsar sobre ella vamos a ver la tercera ave por ejemplo entramos dentro de ella y nos va a dar aquí dentro mucha más información toda esta web está en inglés si no entiendes mucho inglés no pasa nada puedes traducir la página y tendrás todo en español te va a explicar qué es esta criptomoneda cómo puedes usarla vas a ver su gráfica a tiempo real entre muchísima más información también vas a tener aquí su página web oficial su blog etcétera etcétera esto lo puedes realizar con cualquier criptomoneda defy que te interese obtener información no quiero hacer este vídeo demasiado extenso recuerda que esto es una guía tutorial en la cual voy a ir subiendo vídeos todas las semanas sobre diferentes conceptos en el siguiente vídeo vamos a ver cómo utilizar varios exchanges para comprar o vender este tipo de criptomonedas cuáles son los pros y los contras de determinados exchanges así que si te interesa y te gusta este tipo de información te animo a que te suscribas y te des like al vídeo para que puedas seguir creando más material el segundo recurso que te traigo es coinmarketcap seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis han incorporado recientemente si vamos aquí arriba a la pestaña de criptocurrencies aquí abajo tenemos defy como nuevo si clicamos aquí nos da una lista con todas las criptomonedas del mundo defy ordenadas por orden de capitalización exactamente igual como lo hacen con coinmarketcap con las criptomonedas normales podemos buscar información de cualquiera de ellas de la misma forma si por ejemplo vamos a la 0x vamos a obtener toda la información sobre esta criptomoneda de forma súper fácil su página web el ranking en el cual se encuentra dentro del top defy también tenemos la gráfica todos los exchanges en los cuales puedes comprar o vender esta criptomoneda entre otra muy buena información que deberías investigar antes de decidirte a comprar cualquier proyecto el tercer recurso que me gustaría compartir es la plataforma coingeco funciona muy parecida a las dos anteriores que acabamos de ver realmente coingeco te va a proporcionar la misma información que las dos anteriores lo que pasa es que juegan con una ventaja y es que hay algunas criptomonedas del mundo defy que no están listadas en coinmarketcap así que las puedes encontrar aquí porque son proyectos muy nuevos que todavía no han aparecido y si quieres encontrar información de ellas es muy fácil que lo puedas hacer en coingeco para ir finalizando el vídeo me gustaría mostrarte algunas curiosidades y algunos datos curiosos sobre este tipo de criptomonedas y es que últimamente seguramente lo habrás visto ya están teniendo unas altas muy muy bestias podemos ver los porcentajes en cada hora en 24 horas y en 7 días estamos en 7 días y podemos ver que algunas por ejemplo la segunda la de uma ha tenido un 208 por ciento en la última semana y clicamos aquí para ver cuáles han sido las mayores podemos ver que está tenido un 710 por ciento la segunda red hay ha tenido un 645 200 la que acabamos de ver 164 etcétera etcétera es una locura los pelotazos que están teniendo algunas de estas criptomonedas y en particular hay una que me ha llamado mucho la atención igual que a muchísima gente que es la de jean finance esta criptomoneda si entramos a ella para ver más información podemos ver que hay un total de supply de 30 mil monedas únicamente aquí lo tenemos pero es que esta criptomoneda vale 30 mil dólares y vamos a ver la gráfica podemos ver el subidón que ha pegado ahora está un poco ha bajado un poquito lo tenemos en 24 horas pero podemos poner en 30 días podemos ver la locura que ha hecho esta criptomoneda empezó valiendo tres mil cuatro mil dólares aproximadamente y ahora mismo la podemos encontrar en 30 mil 890 dólares es una auténtica locura lo que está pasando en el mundo de las finanzas descentralizadas muchos de estos proyectos por supuesto van a caer de precio porque esto es especulación pura y dura ten mucho cuidado donde decides invertir puede que tengas suerte y que enganches el pelotazo pero puede que tengas mala suerte y que pierdas mucho dinero ten muchísimo cuidado porque esto no todo lo que reluce es oro estas criptomonedas va a haber muchísimas de ellas que están aquí que han llegado para engañar a las personas no digo que todas lo vayan a hacer porque va a haber muchas que se van a quedar que van a cumplir una función van a dar solución a un caso de uso real lo cual es genial pero va a haber muchos oportunistas que van a intentar aprovecharse de esta situación y de esta nueva ola poco más que añadir hasta aquí el vídeo en el siguiente vamos a ver cómo utilizar los exchanges descentralizados como son uniswap el exchange descentralizado de binance entre algunos otros que hemos visto muy interesantes me va a dar para hacer muchos vídeos porque es un tema tan extenso que voy a poder realizar muchísimos vídeos específicos y concretos de cada uno de estos proyectos que considere interesante si te ha gustado el vídeo te animo a que le des un like y te suscribas al canal no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins esto lo hago en todos mis vídeos para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre estas nuevas finanzas descentralizadas aparte de tu comentario debes dejarme tu dirección de billetera de dogecoin y en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto